hola a todos achadino por aquí como siempre al principio los vídeos informados que os podéis suscribir en cualquiera de los datos están las esquinas darle like a mis vídeos para que sea más fácil que la gente los encuentre a la campana de notificaciones si os interesa que os envíen notificaciones cuando subo vídeos nuevos y como ya sabéis siempre en la descripción tenéis todas las redes sociales para uniros y también tenéis aquí como ya sabéis dentro de las caras rotantes voy a poner achadino y os unís a la comunidad si no estáis todavía en ella pues vamos a empezar este como ya sabéis cada semana hacemos el dinero semanal los viernes y entonces acordados de pillar la oferta de esta semana del mercado negro si no sabéis cómo cogerla ya la tenéis en todo caso en mi canal tengo una guía por ahí de hace 20 mil años pero por ahí está y entonces lo que vamos a hacer son unas forjas y exportaciones que tenemos lo que vamos a hacer es las cosas de las fichas legendarias tenemos unas cuantas gratis una de nueve estrellas y luego las que hemos acumulado a lo largo de los días hay una de ocho estrellas ahora con esto tenemos la forja esta de aquí también tenemos una forja de estrellitas aquí entonces voy a estar haciendo forjas de voy a hacer aquí una forja de naturaleza luego también la forja de escenario evidente la vamos a hacer de de naturaleza porque tengo uno de 11 estrellas y quiero reventar en uno máximo tenemos todos los fioquis esto es porque la facción de agua ya sólo me queda muy muy poco y entonces quiero que con las cosas mensuales y semanales y todo esto se vaya rellenando ya el último que queda ahí tenemos aquí unas cuantas puedes ver y vamos a hacer el evento de mejora de aquí pero primero quiero hacer una cosa en un momento y es que quiero hacer las mejoras sin reventar todas las grandes entonces aquí de agua que tenemos tenemos otra vez unos cuantos aquí de nivel 9 muchos aquí de 8 que van a ser de 9 y cada semana voy pillando unos cuantos de estos y por eso esos son los que 10 estrellas uy quizás no faltan unas cuantas de 9 estrellas todavía vale ok pues de 9 estrellas nos faltan unos cuantos esta semana pillamos uno también está el de él aquí esto tenemos 2 digamos este con 2 presentamos el prestigio al final de la semana volvería a gastar fichas legendarias pero ahora no entonces voy a mirar en un momento si llego al siguiente, no, no llego al siguiente a lo largo de la semana sí que llegaré porque tenemos 7 de esas más entonces ahora vamos a mejorar aquí a ver si a ver si pillamos vale pues solo me falta una más de nivel 9 y se acabó se acabó se acabó se acabó así que voy a hacer una cosa voy a hacer unas cuantas forjas de estas de de estrellas de estrellas de forjas de fuego para ver si me toca alguna de agua entonces con esa ya tendremos nuestro último héroe que nos completará toda la facción de agua mira que tenemos ya 6 héroes 12 estrellas nivel 12 esta es naturaleza esta es naturaleza vale tendría que cerrar a la fofa está ahora del evento de mejoras cuantas tengo 140 y 140 son 300 de youtube no tengo especiales para exportar las dos y y hago una cosa un momento entre especiales y a tres faltas con que se hacen las tiras de locura que luego las megas ya las haré fuera del vídeo de locura me pueden dar bastantes millones con 500 citas qué vale los tenemos 10 son gratis otro veremos pues voy a dar dos ofertas entonces podremos ya el último de nivel 9 no se siente sí pues con esto en teoría a ver qué 10 10 y y y Me colarán a dos estrellas Fusionarán todos los de once estrellas Cuatro estrellas blancas Lo que nos aumenta el poder De setecientos por ciento a mil por ciento Máximo Y esto hace que a partir de ahora Tengo que hacer una cosa Que es cambiar estos Los sacerdotes de la pasión de fuego Aquí también Bien Luego cuando haga los cosas del booster Y todo lo demás también Tiene que ser con esas A partir de ahora Todas las formas que hagamos de agua No nos van a servir Demasiado, no nos van a servir demasiado Luego lo único que me quedará será Poner Sacerdotes con cosas de Unitarjet Para reventar bosses Jefes en vez de lo otro Y ahora vamos a hacer el evento de mejoras Una última pasada por aquí Para ver Cosas Que A ver si me hace Vale Esto ya lo tiene todo lo posible La fuerza que la voy a hacer de naturaleza Vale Y con este Un bizcocho A reventar Nos vamos Completado Tenemos el nivel 96 de mejorar Nos queda poquito ya Para acabar con ello Pues como comentaba antes Esta forja la vamos a hacer de naturaleza Lo que nos hará Poder exportar dos mascotas Pues ya sabéis que naturaleza siempre son guerreros Esto da bastante igual Y ahora por último Como sabéis Las forjas legendarias brillantes Nos permiten También hacer Que podamos escoger Aquí la habilidad En este caso será este Vórtice oscuro Perfecto Pues ya podéis ver Como he hecho todas Estas aquí Y ahora tenemos aquí Las forjas del evento Legendario Legendario Mira Justo Una forja de agua Me podría haber ahorrado Haber gastado el nivel 9 del evento Ya tengo aquí La forja máxima Que esta sí la podemos elegir Y aquí podemos elegir Otra vez La facción De naturaleza Esto nos llevará Al número de mascotas Que tenemos Para exportar A tres Esta semana Exportaremos dos Hoy Y una más adelante Luego estas forjas Ya son No muerto Estas van Si la facción De esas Que Si me toca Una Mascota Más O dos De fuego También podemos Exportar otra más Incluso Necesitaría quizás Dos o tres De fuego En vez de Una sola Mira Justo por hablar Pero no sé si Con esto solo Nos tira Necesitamos un poquito más Y pues Queda un ratillo Para las demás Cosas Ahora voy a Ven aquí A las mascotas Y nos permitirá Como ya os he comentado Exportarla de naturaleza Y como os había comentado También la de fuego Esto Tuvimos suficiente Con ese Ponerse de ahí Entonces ahora Les cambiaremos Las caras Para poder exportarlas Recordaros que Las mascotas Siempre hay que exportarlas Si se puede Tendré que mirar Cuál es la Creo que esa cena La que tengo De fuego Son los sumakus Que ya he exportado Todos Luego las hacinas Voy a mirar Si tenemos El sumakus Y si no Exportamos Una hacinna La de perito Rosa Este de aquí Que nos queda Aquí Quien lo tiene Ah Lo tiene El frío brillante Vale Pues después Después del pepu Cuál va Después del pepu Va el Izuta El rojo Otra vez Venga Ya tenemos que subir De nivel A dos Mascutas Aquí Aquí A cinam Pepu Ya tenemos aquí Todo esto De nivel Máximo Vamos a exportar Tenemos cuatro disponibles Como podéis ver aquí Podemos exportar Estas dos Pero no Vamos a exportar Los dos pepus Porque son los que más Generación de criptos Nos dan Y aunque sea un poquitín Ganar diez de cripto Más en unos días Pues está Perfecto Perfecto Luego Cuando acabe este vídeo Intentaré hacer una recolecta Entre todas mis cuentas alternas A ver si puede exportar Otra más Y quizás Con esto Podemos sacar un poquito Para adelante Las cosas Podéis ver Todos estos están para Para mirar Quedan entonces Dos Para exportar ¿Cuánto necesitamos? Doscientos ochenta y seis Tenemos cincuenta y nueve Ganamos Más o menos veinti algo Mil por día Tiene pinta Que sí que podemos Bueno Con esto Acabamos El dino semanal Un poquito largo Me he hecho muchas cosas Interesantes Seguramente podré exportar Hoy O mañana Cuando haga la super recolecta Una O dos más Las dos que nos quedan Eso Ya os lo comentaré En el siguiente dino semanal O en la rifa Que la haré un poquito Más tarde Cuando va a ver Y consiga hacer toda la recolecta Lo comento en la rifa Comente como Estos vídeos no los ve casi nadie ya No es muy importante Pero Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!